Mis queridos OUYITIS Fue la primera vez en cinco años que el Milton estuvo enfermo y fue, estuvo bien difícil porque hay doctoras veterinarias 24 horas, pero veterinarios para loros, como que no hay, nos decían que no tienen animales exóticos, entonces miren esto, me da cuenta que este güey está así normal, pero no puede abrir los ojos, o sea, si puede abrirlos, pues, fíjate. Micho, Micho, pero los abrí un poquito porque tiene los cerrados, como que anda bien débil, ayer no se pudo subir a su palito a dormir, vean si está activo y todo, pero como que si no puede abrir los ojos, está muy raro, ahorita por fin encontramos un veterinario para loritos, lo vamos a llevar, lo vamos a llevar y pues a ver que nos dice, espero no sean agradables. Normalmente el Milton duerme aquí arriba y pues nosotros lo venimos acá, pero esta vez como que nos dio miedo, entonces le pusimos cosas en el piso porque no sabíamos si iba a caer o algo así, por como está, ahorita pues ya lo vamos a llevar al veterinario. Vamos a llevar, pichón, ya te vamos a llevar papi, eh. Vamos a llevar, pichón, ya te vamos a llevar, pichón. Música Es porque no ha comido ni madres, ¿no? Sí, no le voy a pasar todo, me acuerdo porque como trae fiebre. No quiero este que vaya a vomitar, no lo voy a hacer. Ay, famoso, me asustaste. Uy, uy, uy. Buenos días, Chaviza. Ahí vienen a quién le van a quitar sus huevitos hoy. Está muy alterado, a ver, ya nos levantamos. Y pues ya, vamos a ver cómo le va a este güey. Taco, ¿qué quieres decir tú de tu último día sin huevos? ¿Con huevos? Ah, último día con huevos, sí, sí. Eso pensé. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.